Bien, buenas tardes, vamos a hablar con Fran Fernández, cuando queréis preguntas. Fran, buenas por aquí, estamos en directo en el carrusel. La palabra que define este partido, que quizás se ha quedado corto en el marcador, es disfrute. Bueno, nosotros disfrutamos menos. Uno de nuestros objetivos es hacer que la gente que venga al estadio, que nos sigan desde fuera, disfruten. Y creo que hoy ha sido un partido para disfrutar. Una primera parte más igualada, no hay que olvidar que nos enfrentamos a un gran equipo. Y en el que hemos controlado el juego. Ocasiones similares, pero el control que hemos tenido en el juego no se ha servido para que en la segunda parte hayamos tenido espacio. Y hemos podido conseguir, creo que hasta un resultado mayor. Enhorabuena, Fran. No sé si consideras que ha sido uno de los partidos más completos de la Unión Deportiva de la Merida. Y si también el juego está por encima de la puntería que tiene el equipo. Porque si llega a tener la certeza de cara a puerta que ha tenido en otros, igual salimos con la mayor golea de la temporada. Bueno, creo que si hay que ponerle un pero al partido de hoy es ese. Nos falta un poco de agresividad, de determinación en los metros finales para conseguir algún gol más. Pero que estoy tremendamente satisfecho con la labor del equipo. Incluso con 2-0 no hemos dado ni un balón por perdido. El equipo ha controlado en todo momento el partido. Y bueno, este creo que lo que venimos diciendo que es el camino a seguir. Si queremos ser ambiciosos, hoy era un buen día para hacerlo. Así que bueno, seguimos mejorando. Ha acabado, Fran, por las circunstancias del partido aquí detrás. Ha acabado por las circunstancias con mucho medio centro, ¿no? Pero bueno, era también lo que pedía quizá el encuentro, más allá de los problemas que ha habido, sobre todo con Juanjo. Pero el equipo ha sabido manejarse muy bien en ese terreno. Sí, porque el rival estaba jugando quizás un poco más directo y necesitábamos tapar mucho en pasillos interiores para robar y salir a la contra. Que creo que lo hemos hecho bastante bien y es lo que pretendíamos. Aparte, tener más jugadores por dentro te daba algo más de control con posesión. Que sí, quizás nos ha faltado un poco más en algunos minutos. Pero que bueno, creo que el partido ha sido bastante completo. Fran, se confirma que por sensaciones, como comentabas en la rueda de prensa previo al partido, el equipo está en su mejor momento, sensaciones, y se traduce en realidad. ¿Es el momento que está más caro para jugar a cualquier jugador de la plantilla? ¿Y también para tomar decisiones a la hora de elegir el once? Sí, lo dije en la rueda de prensa. Hoy han entrado dos futbolistas que no venían jugando en el once titular y han hecho un partidazo. Es lo que decimos siempre, que los jugadores que no juegan hacen mejor a los que están jugando y al revés. Y tenemos que seguir en esa línea, que esté todo el mundo preparado, porque cuando tienen la oportunidad, pues la aprovechan. Y estamos muy contentos con la plantilla, como siempre decimos, pero esto es muy largo. Todavía queda un partido para terminar la primera vuelta, así que hay que seguir con este trabajo. Fran, hoy se han hecho cuatro penaltis, se han pitado tres, se han fallado dos y se ha marcado uno. Imagino que habrá que trasladar confianza a los que han lanzado más allá del propio mérito que tiene Manolo Reina. Sí, creo que no ha faltado esa intensidad, determinación en los penaltis y en alguna ocasión más. Quizás con resultados más igualados hubiesen ido para adentro, pero bueno, el que falla es el que lo tira. Y nada, con confianza ya intentar en los siguientes hacer gol. 28 puntos en 20 jornadas, Fran. Y falta una para llegar a la primera vuelta. ¿Qué te dicen? Pues nada, que hay que conseguir 31 para terminar la primera vuelta. Nosotros tenemos que ir partido a partido, estamos trabajando fuerte, con tranquilidad. Los jugadores me transmiten que quieren ser ambiciosos. Pues bueno, lo estamos mostrando, así que hay que seguir así. ¿Quería preguntarte por Juanjo Narváez? Su cara al final parece que no preocupa demasiado, pero ha tenido que ser sustituido. ¿Qué tiene Juanjo? Sí, no preocupa para nada. Lo que sé es cierto que ha realizado un trabajo y un esfuerzo tremendo. Y es normal en un jugador que no viene compitiendo habitualmente con tantos minutos, que se resienta muscularmente, pero que no creo que haya ningún problema. Juanjo es una de nuestras asignaturas pendientes. Queremos recuperarlo al 100% porque puede ser un futbolista muy importante para nosotros. Gracias.